Esta es una meditación guiada de Casa Cuadrao, centro de retiros de yoga, arte y naturaleza en los Pirineos. Adopta una postura cómoda, ya sea sentada o tumbada, puedes sentarte en una silla o bien en el suelo o sobre un cojín. Bien, lleva tus manos en una postura que estén cómodas, puede ser en el regazo o bien puedes llevar la mano derecha por encima de la izquierda juntos a la altura del ombligo, juntando los pulgares con suavidad en Dhyana Mudra. Puedes cerrar los ojos suavemente o dejarlos ligeramente abiertos mirando un punto fijo enfrente de ti. Comienza a relajarte con cada exhalación, relajar los hombros, la frente, la mandíbula. Darte una pausa en este día, tomar un tiempo para descansar y no hacer nada. El invierno es una estación que nos invita a parar. ¿Qué sucede en la naturaleza durante el invierno? La tierra comienza un proceso de adormecimiento, las plantas dejan de crecer, el hibernar es un mecanismo de supervivencia. La quietud es necesaria en la naturaleza para descansar, recoger energía y poder crecer más adelante con la fuerza necesaria. Y eso es precisamente lo que hacemos con la meditación. La meditación es una gran herramienta que nos ayuda a ralentizar esa mente activa, darle un descanso, una pausa. Observa tu respiración como un espectador, un testigo de cómo tu cuerpo sabe respirar. Tú no tienes que hacer nada. Nota cómo al inhalar se expande el vientre, el pecho ligeramente. Y al exhalar se suaviza, se contrae y se relaja. Nota cómo entre cada inhalación y cada exhalación hay una sutil pausa, un espacio, un punto de inflexión en el que se da el cambio de inhalación a exhalación. Y de exhalación a inhalación. ¿Qué importante es esta pequeña pausa para que se dé la transformación de un proceso como inhalar y exhalar? Y así mismo, en la naturaleza, qué importante es ese solsticio de invierno. Es esa noche más larga del año. Es el día más oscuro del año. Para de ahí comenzar, poco a poco, a crecer ese sol, esa luz, día tras día. Observa, presta atención a esa sutil pausa entre inhalación y exhalación, entre exhalación e inhalación. Y así también necesitamos en nuestra vida una pausa. Detenernos, encontrar un lugar para parar, para volver a la respiración y dejar que esa mente activa, constantemente rodeada de cosas por hacer, con tanto estrés, con tanto ir y venir, con tanta rapidez, se calme, se detenga. Pensar un poco menos y escuchar más. Esa quietud de nuestro cuerpo para poder escuchar lo que hay en el momento presente. Escuchar profundamente. Escuchar a nuestro alrededor. Pero también escuchar qué pasa adentro. Quizá sensaciones comiencen a surgir, pensamientos o emociones comiencen a moverse. Y simplemente escuchamos con atención. Quizá necesitamos parar para observar también la oscuridad que llevamos ocultando durante mucho tiempo. Para adentrarnos en esa oscuridad, abrazarla, reconocerla y estar ahí con ella. Con nuestra respiración, con nuestras sensaciones, con nuestras emociones que van surgiendo, fluyendo y desapareciendo. Y desde esa quietud, escuchamos profundamente, nos abrimos a aquello que tenga que surgir. Sin reaccionar, sin reaccionar, sin huir de lo que no queremos ver, sin huir de aquello que no es placentero. Nos quedamos ahí observando, permaneciendo como un testigo, sin reaccionar. Aprendiendo también a vivir con la dificultad de una forma hábil. En lugar de caer una y otra vez, en los patrones que solemos tener al enfrentarnos ante una dificultad. Al rechazo, al rechazo, al aversión, al salir huyendo, al entretener nuestra mente. Para no prestar atención a lo que realmente está ahí. Me puedo preguntar, ¿realmente puedo permanecer en quietud frente a una dificultad? ¿Qué se siente no huir? ¿Qué se siente abrazar ese dolor, esa incomodidad, ya sea físico o mental? ¿Qué es lo que hace la mente? ¿Puedo quedarme ahí, investigar, qué es eso? También es aprender a estar con lo desconocido, escuchando pacientemente. Escuchando con atención. Como se va desdoblando el momento presente. Solo escuchar, sin hacer nada. No hay que apresurarnos a tomar una decisión o hacer algo. Simplemente parar y escuchar. Permanecer en el misterio. Aceptar la incertidumbre. Algún día, en algún momento, nos llegará esa respuesta. Pero no corremos hacia ella, buscándola. Sino desde la quietud. Dejamos que poco a poco lleguen esas respuestas. Esa energía de creatividad. Así como la tierra, que descansa en el invierno, se regenera. En sus capas más profundas, se va regenerando y generando una transformación. Así como la tierra, que descansa en el invierno, se va regenerando y generando una transformación. Así la tierra también. El suelo, la naturaleza, las plantas, dejan de hacer. Simplemente están ahí, descansando. Y eso es una forma también de generar un nuevo crecimiento en un futuro. Y así para nosotros, esos periodos de incertidumbre, de no saber qué hacer. Podemos aprender de la naturaleza, de regenerarnos también, de tomar una pausa y un tiempo de silencio y de escucha profunda. De aprender a través de escuchar y observar. De descansar en el misterio de este momento presente. Gracias. 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 feed Quietud y silencio La importancia de ir hacia adentro y ser testigo de lo que sucede Y ese mismo silencio nos va a ayudar y nos va a guiar Para seguir Y así una y otra vez Cuando van surgiendo incomodidades físicas, mentales, emocionales Puedo investigar qué es esa sensación, esa emoción Que suelo etiquetar como no placentera o desagradable Puedo dejar de reaccionar y simplemente estar ahí Abrazándola, acogiéndola Si puedo estar con esa dificultad Mientras estoy sentada meditando Será más fácil estar con las dificultades que se me presentan en la vida Y no huir de ellas Permanezco ahí Reconociéndola Aceptándola Sabiendo que en algún momento se transformará Se desvanecerá ¿Por qué tenemos tanto miedo a la oscuridad? Llenamos nuestra casa de luz Nuestras calles de luz No queremos estar en la oscuridad Y como dice Pablo Neruda en un poema Si cada día cae dentro de cada noche Hay un pozo donde la claridad está encerrada Hay que sentarse a la orilla del pozo de la sombra Y pescar luz caída Con paciencia Con mucha paciencia También quiero compartirte Estas palabras Del poeta persa Rumi Siéntate con tus amigos No regreses a dormir No te hundas como un pez en el fondo del mar Surge como un océano No te disperses como una tormenta Las aguas de la vida fluyen desde la oscuridad Busca en la oscuridad Busca en la oscuridad Busca en la oscuridad No huyas de ella Busca en la oscuridad No huyas de ella Los viajes de la oscuridad Los viajeros nocturnos están llenos de luz Y tú también No abandones esta compañía Sé una vela despierta en un plato de oro No te deslices en la tierra como mercurio La luna aparece para los viajeros nocturnos Permanece atento Cuando la luna esté llena Y aprovecho para compartirte Que en la tradición tolteca El solsticio de invierno Es una fiesta muy especial En la que se celebra el nacimiento Del pequeño sol de invierno Huitzilopochtli Es un colibrí radiante Que emerge del vientre de la tierra De su lado izquierdo Por eso su nombre Colibrí zurdo Huitzilopochtli Y así a partir de hoy Del solsticio de invierno Este colibrí Con toda su voluntad Irá creciendo día a día Con más fuerza Irá recorriendo La bóveda celeste Con determinación Y constancia Y así nosotros Podemos inspirarnos Convertirnos en guerreros de luz Con gran determinación Y fuerza de voluntad Para ir hacia adentro De cada uno Penetrar en las oscuridades Que viven en nosotros Abrazar esas oscuridades Y transformarlas en Conciencia En presencia amorosa En luz Que disfrutes De este tiempo De recogimiento Del invierno Como un periodo Para descansar Para reflexionar Para tomar una pausa Y así poder Tener inspiración Energía Para todo lo que está por llegar Y poder responder De la manera más Eficiente Más armoniosa En lugar de Reaccionar impulsivamente Que aprendamos A encontrar Ecuanimidad Ante cualquier situación Que aprendamos A responder De una manera Consciente Y amorosa Que aprendamos A escuchar Profundamente A nuestro interior Y los unos a los otros Gracias por practicar Con nosotros Y te deseamos Unas felices fiestas Un feliz descanso De invierno Una feliz pausa Para recordar Lo importante Y lo esencial En tu vida Gracias por ver el video Felices fiestas ¡Gracias! ¡Gracias!